Halloween antes. Halloween, 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 Halloween. Buenas tardes estimados niños, que desean en esta bella noche de Halloween. Solamente queremos dulces como corresponde. Les ofrezco con todo mi cariño, esta calabaza llena de los mejores dulces del mundo. Queremos 50 panetones, 400 turrones, 600 chocotejas, 800 frunas y 900 botellas de hincacola de inmediato. Discúlpeme niño Chucky, solo tengo estas miserias para ustedes. Llévense a esta lacra y quemen la casa ahorita mismo. Nooooo. Halloween en la actualidad. Halloween, 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 Halloween. Halloween. ¿Qué quieren pinches niños ratas? Hola joven solamente queremos algunos dulces. Si son dulces veganos mucho mejor. A mi me da caramelo sabor a leche por favor. No exito que me reyales caramelos intrusivos por favor. Ataca Firulais. Denle una cerveza al Firulais XD. El amor en tiempos de Halloween. Nos vemos pronto Tomatito. Vuelve pronto Patito, aquí siempre te espero. halloween 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 trato o truco caballero acaso te parece que llevo caramelos y acaso parece que quiero caramelos si me golpeo a mi mismo y me duele soy fuerte o débil oye amor te acuerdas que hace 20 años nos conocimos en una fiesta de halloween y hasta ahora sigo esperando que te quites esa horrenda máscara miren allá en el cielo es un ave es un avión es mi suegra sin calzón tu novia en noche de brujas expectativa quisiera ser pokebola para tenerte todos los días y en realidad deseas que te cante una canción amorcito regresa a tu pokebola mayun boom más rato te hago un adobo de chancho mamá podemos ir a pedir caramelos por halloween por supuesto que no pueden halloween es la fiesta del diablo así que no van a ningún lado está bien querida madre haremos lo que tú digas así nadie vendrá a mi humilde fiesta diabólica al menos me comeré la torta solito mi amor hace 10 años que nos conocimos en aquella fiesta de halloween por supuesto que si mi amor y hasta ahora sigo esperando que te quites la máscara valió extremadamente la pena fuquencio durmiendo placenteramente en una noche de halloween mientras sus amigos pidiendo caramelos como retrasados mamá filipencio estudiando placenteramente en una noche de halloween mientras sus amigos pidiendo caramelos como retrasados cuando pregunta salvaje aparece papá cuando falleció mi madre tu madre falleció el halloween del año pasado hijo y como perdió la vida padre en esa fatídica noche de halloween ella perdió la vida volando perdió la vida en un avión entonces no perdió la vida volando en su escoba policías en noche de brujas expectativa señor a la realidad miren lo que me encontré que suerte la mía carajo piratón se bailando placenteramente en una noche de halloween mientras sus amigos pidiendo caramelos como retrasados cuando pregunta curiosa salvaje aparece como te llamas preciosa mis amigos me llaman lucifer a porque eres una diablita supongo no es porque soy lucy de día y fernando de noche y eso que no me agarraste los cuernotes me caro win 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 buenas noches queridos niños serían tan amables de regalarle un caramelo a este humilde anciano no tenemos lo suficiente para compartir así que lárgate de una vez maldito anciano decrépito está bien querido niño disculpa la molestia i caro caro win 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 de que te vas a disfrazar esta noche hijo que mi manga favorito Ah, Naruto. No, Sakura. Bueno, me voy a poner el disfraz. Ja, 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 qué bromista es mi hijo, carajo. Todo un macho alfa, lomo, plateado, pecho, peludo, brazos de albañil, barba de leñador. Dos horas después. ¡Oh, my God! ¿Qué tal mi disfraz, pati? ¿Eres tú, hijo mío? Por supuesto que sí, pati. Soy tu hija, digo tu hijo. Ja, 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 ¿y a dónde vas a ir disfrazado así, hijo? A pedir algunos dulces. Me encantan los caramelos. Me gusta. Vaya nomás, mariposón. No me esperes esta noche. Me traes un chupetín, hijo. Mi suegra en un día normal. Mi suegra en noche de brujas. Yo quiero jugar un juego. Hola, soy Goku. Perdón, señor, me equivoqué. Mil disculpas, señor. No le quise molestar. No sé por qué la gente se asusta con estos personajes. Tienen cara de estúpidos y no dan miedo. Perdón, ¿qué dijiste? Qué pesadilla tan horrible he tenido. Casi me desmayo del susto. Yo quiero jugar un juego. No sé por qué la gente se asusta. Iré un rato al baño. Perdón, ¿qué dijiste? ¿Desapareció la maldita? Te estaba esperando. Eso es lo que tú crees. Despídete de este mundo. Solo te estaba bromeando, no lo tomes a mal. Muere maldito. Cinco minutos después. Yo solo quería jugar un juego. Señor It, ¿puede salir un momento? Le tengo una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Doscientos escobazos después. Yo solo quería regalarle un globo. ¿A qué se debe el honor de tu visita? La verdad es que me caes muy mal, así que te haré polvo. Ja 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 ja, qué buen chiste. Inténtalo si puedes. Como tú digas. Tal cual me lo pidió. Ahora solo me queda matar al de afuera. Me pregunto qué hora saldrá, en inútil y bueno para nada de Fuciencio. Tengo unas ganas de arrancarle la cabeza. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Morirás en siete días. ¿Y no puede ser en ocho días? ¿Y por qué en ocho días? Es que el 21 jugamos con Francia. Está bien, morirás en ocho días. Se lo agradezco mucho. ¿Qué buena gente es este señor? ¿Qué somos? Niñas buenas y inocentes. ¿Qué queremos? Pedir a los enjarmen de lo más normal posible. ¿Y cómo lo queremos? Sin veneno de rata para no morirnos, por favor. ¿Really, nigga? ¿Qué somos? Niñas mamonas y malcriadas. ¿Qué queremos? Pedir a los enjarmen de lo más normal posible. ¿Y cómo lo haremos? Tocando la puerta de los vecinos toda la c*** noche. ¿Really, nigga? ¡Gracias por ver el video!